La escuela secundaria tiene que permitir acompañar. Digo, parte no solo de la formación académica, sino el acompañamiento de este niño que está creciendo. Nosotros recibimos, igual que el Monse, chicos de 10 años, 11 años, se van con 21. La pregunta es cómo nos lo acompañaríamos. El Colegio Manuel Belgrano habilitó el primer vestuario sin género para responder a la necesidad de un alumno y como parte de las tendencias que apuntan a contener la diversidad. La UNSC nace siempre de los estudiantes. Fue un caso concreto y fue una propuesta dada por la gestión de la escuela. Amparado también bajo resoluciones de la universidad, que nos dice que tenemos que cumplir con esto de reconocer la autopercepción de los estudiantes de la UNSC. Eso implica en la vía administrativa y también darle la garantía extra que son de cuidado. Digo, ¿dónde se va a cambiar? Digo, la universidad te dice que tiene que cambiarse el nombre, la vía administrativa, pero también todas las otras pautas. A una necesidad y a un problema planteado por los estudiantes, a la escuela no le queda otra, porque desea, y el cuidado de todo, acompañarlo de esta forma. Me imagino que también esto va acompañado con alguna cuestión que tiene que ver con convivencia, normas, hablarlo entre los alumnos. El chico ya lleva cinco años en la escuela. La diversidad, el joven es mucho más transparente que nosotros adultos. ¿Ustedes a esto lo hablaron con las autoridades universitarias? Nosotros, digo, la ordenanza universitaria te lo permite y te lo obliga. Pero de todas formas hemos hablado con defensoría, con el programa de género, o con la parte de asuntos jurídicos. Y hay un expediente donde se planteó todas las acciones que se va a hacer. Gracias.